Hola, buenos días. Aquí estoy, que tengo este pimiento rojo y he decidido sacarle las semillas. Así que voy a grabar desde este momento la evolución desde que saco las semillas, cómo se sacan y después cómo las siembro. Bueno, una vez cortado, las semillas están dentro. Como estoy grabando con el móvil, con una sola mano no lo puedo hacer, así que lo tengo que ir cortando y haciendo, pero para que veáis el proceso, lo he cortado por la mitad y ahora sacaré lo que es el centro del pimiento para poder sacarle las semillas. Ya tengo el corazón del pimiento con las semillas, que tiene bastantes. Ahora las sacaré y nada, ya os enseñaré cuántas han salido. Bueno, aquí ya están todas las semillas que había en el pimiento. Lo único es que este pimiento es comprado, entonces no sé si será híbrido o si las semillas serán válidas. Por eso vamos a hacer el experimento de poder ponerlo a germinar y a ver si son semillas útiles. Si veo que germinan en la servilleta con agua, después habré guardado bastantes para hacer siembra directa en macetitas o incluso en el terreno. Y aquí tengo semillas de pimiento de esos grandes de asar, de esos cuadrados con cuatro cascos que se dicen aquí. Las he tenido en agua dos días para ver si así se hace más rápida la germinación, pero las voy a poner en una macetita haciendo como un semillero sin servilleta y sin nada. Como tengo muchas más semillas guardadas, si este método así directo no me funciona, ya haré otro. Pero en años anteriores sí que funcionaba. La sembraba directamente y ya está. Así que voy a ponerlas a la maceta y a ver qué pasa. Me gustaría ver si así adelanto un par de semanas o tres semanas en la producción y en el crecimiento porque como el tiempo está tan irregular, todo el tiempo que pueda ganar y plantarlas más rápido, pues mirad mejor. Vale, yo creo que ya será suficiente. Aunque luego las puedo ir entresacando. Un poquito más. Es que he cogido muchas. Una sola maceta es mucho. Así que aquí ya lo voy a dejar así. Las que me quedan las pondré en otra maceta. Que no se quede ninguna en su canta. Y ya. Y aquí quedan dos. Y ya. Venga. Y también a esperar a ver qué pasa. Ya os sigue contando y os sigo enseñando. Así saben, rápido. Y ya. 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 Gracias por ver el video.